No sabes qué, les debe de salir muchísimo más barato al diseñador contratar bailarinas profesionales que modelos con lo que cuestan ahorita los modelos famosos. Pero si yo fuera la ciudadana gringa diría, qué falta de respeto estar cantando a Bior en Madrid. Hubieran cantado una cosa así como... Pero bueno, para las mujeres tal vez uno de los accesorios más difíciles de elegir, pero de gran utilidad, pues sí, son las bolsas de mano y es que por eso tenemos que tener muchas. Pero bueno, en la gran variedad de colores, tamaños y materiales, a veces complican la existencia. Para darnos algunos tips de cómo elegir un bolso de acuerdo a nuestras necesidades, ya está con nosotros Gisela Méndez, Gis, bienvenida. Hola, Gis. Hola, hola. Yo por eso uso una maleta. Pero yo tengo una propuesta. Para mi necesidad. Vamos a hablar de bolsas, ¿ok? Sí. Pero ¿por qué no nos hablas de tus botas? Ah, bueno, es que las botas es una inspiración militar y hoy vamos a platicar sobre las botas. Eran botas, no bolsas. Para que vea lo que pasa por la cabeza de la garza. Bolsa en todos lados, bolsa huele en todos lados. Botas, madre mía. El accesorio que más le gusta a Garza son las bolsas. Entonces, viola de grande y dijo, bolsa rápidamente. Entonces, hoy vamos a platicar de las botas que vienen de una inspiración militar y que hoy las podemos usar prácticamente en esta temporada, otoño-invierno. Se nota. Como la casa también. Mucho, mucho, mucho. Y les preparé una capa, bueno, les preparamos una cápsula para ver cómo combinarlas. Y ahorita regresamos a platicar más de botas. Vamos. Vamos a empezar con algunas ideas para que luzcas perfectamente bien para este invierno con tus botas y botines. Vamos a empezar con los botines. Si tú tienes tus piernas largas, lo importante y si quieres ver ligeramente más corta, bueno, pues te sugiero que uses una bota en contraste a lo que tú lleves. Escafé, beige y negro. Estos tres tonos hacen que tu figura se corte y tú luzcas ligeramente más corta. Si tú eres una chica que mide menos de 1,60, lo ideal es que tus piernas se vean mucho más largas. ¿Cómo lo podemos hacer con botines? Bien fácil. Igualamos el tono en la parte baja y entonces usarías beige en la parte baja y también tus botines en la parte baja. Si tú quieres lucir más estética y más delgada, vete por una sola línea de color. Y aquí tú puedes escoger ya sea negro, gris o sin fandel, lo que se va a usar muchísimo en esta temporada. Y las vamos a combinar con unas botas muy altas, muy largas, porque es lo que también se va a llevar para este invierno. Todo lo que es acolchonado, muy alto, esta es muy buena opción para invierno, para que te mantengas calientita, que te mantengas muy cómoda, pero sobre todo a la moda. Ahora, ¿qué sucede cuando usas pantalón? Bueno, pues lo ideal es usar botines. Tú puedes usar esta combinación que es bastante segura, negro y blanco, pero también pudiste haber combinado tus botas con otro tono. Y es válido, porque entonces tendrías una línea de color, estás repitiendo el negro con el negro y el contraste lo tendrías en tus botas. Entonces, sí puedes llegar a usar una bota verde, una bota morada, tú atrévete. Lo importante es acuérdate el secreto de la combinación, que una vez repitas el color y aquí está, tu contraste sería en la parte de abajo. Para las chavas que traen ahí un conflicto con sus faldas, esta puede ser la perfecta combinación. ¿A qué me refiero? Que si tú usas una falda larga y unas botas también muy, muy largas, el efecto que se hace es que tú, además de verte de una sola línea de color y verte delgada, es sumamente cómodo. Y no me podía ir sin decirte lo que viene para esta temporada en invierno para tus botas. Vamos a empezar con los botines y como ves, vienen sí neutrales, pero con textura. Vienen en combinación ante, con otra piel, puede ser con textura y con otra piel. Y por favor, que no se te olviden tus botas vaqueras, estas son imprescindibles. Para tus botas altas que tenemos, sí muchísima altura, vamos a tener en contraste de color, también vamos a tener, como puedes ver, combinación de texturas. Y estas botas te las quiero enseñar porque precisamente estas botas que son wedge, además de ser muy cómodas para tu jornada laboral, estas sí son para usarse en formal e informal. ¿Por qué? Porque aunque tienen una suela de goma, van en el mismo color de la bota y entonces te vas a ver súper bien. Me gusta. Y aquí un tip bien importante, que cuando tú vayas a comprarte botas, sí te compres medio número o hasta un número más. ¿Por qué? Porque en invierno, además de que va a ser mucho frío, las usas con calceta y las podemos llegar a usar con media, con mallón, puede ser hasta el legging y después la calceta. Entonces, mucho ojo. Y también hay unas cortitas, los botines, que le empeina y luego nos cuesta trabajo meterlo. Entonces, medio número o hasta un número más, desde ahí empezamos. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que personas de pata flaca como a mí, de pronto nos queda como este hueco muy grande. No pasa nada, ¿verdad? Así metes la bolsa y puedes guardar tus pinturas. El teléfono. Pero no necesariamente te debe, ve, ve el hueco. No, eso ya. Ahora, hay unas botas que son elásticas, son elásticas. Entonces, puede ser esa. Pero no hay problema. Pero no, 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 más bien diviértese. Más bien aquí la consigna es usar botas otoño-invierno. Todo el tiempo. Está padre. Pues si no, hay otra cosa más que otoño. La siguiente semana nos hablas de bolsas. Ese tema no se nos agota, ¿verdad? Me encanta. Nunca, ¿verdad? Nos vemos el próximo jueves. Arroba His Imagen si quieres tuitear conmigo. Y nos vemos el próximo jueves. Muy bien. Hacemos una pausa y regresamos a Hola México. Acompáñenos. ¿Qué puse más? ¿Ah, sí?